Así como lo viste en el avance que acaba de terminar en esta semana en tu telenovela El Ángel de Aurora, estaremos viendo que Ángel para agradar a Elena estaría dibujando un mural en la pared donde están estos dos abrazaditos y también besándose, cosa que le agrada mucho a Elena puesto que esto es un símbolo de amor de Ángel hacia ella. Además también estaremos viendo que Jack Saber estaría encontrando a Demian en el piso. Al parecer este va a intentar acabar con su vida después de que Elena lo dejara. ¿Será esto un chantaje para tratar de recuperar a Elena? Además también vemos que Jack Saber se estaría reuniendo con el Pintas y esta le estaría pagando para acabar con la vida de Ángel. ¿Cree esta que con acabar con la vida de Ángel, Elena regresará a Demian? Además vemos que el Pintas está dudoso de hacer este trabajo ya que estaría diciendo que él va a acabar con la vida del que puede ser su hijo. Pero cuéntanos, ¿qué opinas tú sobre todo esto? Y mientras tanto te recomiendo que sigas disfrutando de tu telenovela El Ángel de Aurora de lunes a viernes por el canal de las estrellas.